Comienzo por subrayar un detalle que a mí de verdad me llama la atención, lo que significa la presencia de Jesús en una boda. Está saliendo fenomenal en las fotos, así que merece la pena. Bien, por otra parte esta narración evangélica a mí me tiene prendado porque empieza diciendo faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda, se lo dice por vagines, claro está, a Jesús, que no les queda vino. Jesús no se ha dado cuenta, pero María es una mujer y una madre intuitiva. Que se da cuenta de todo, pero a vosotras también os dais cuenta cuando una mesa está bien puesta o le falta algo. Y entonces la Virgen le dice a Jesús que no tienen vino, que no les queda vino. Y Jesús da una respuesta de hombre, mujer, déjame en paz. Todavía no ha llegado a mi mamá. Y la madre, por la puerta de atrás, no hace caso a Jesús, sino que dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Una frase que es, para mí, todo un programa para estos antéxicos de los jóvenes que hoy se casan, Mariana y Alejandra. La Virgen nos dice, haced lo que Jesús sostiene. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!